de esto, vamos a recorrer a través de lo que ha capturado nuestra compañera Yulisa Rivera. Estas son antes, ¿verdad? Las imágenes de Lince, de lo que se registraba, muerte, asesinatos en esta zona, en una zona conocida como una zona rosa. Vean imágenes durísimas de la policía Rizzo, ¿verdad? En Lince, que está declarada en emergencia, su segunda semana con declaratoria de emergencia. Pero Yulisa Rivera, ¿qué ha encontrado hoy tras este recorrido de madrugada? Nos fue cuenta. A continuación, Yuli, buen día, adelante. ¿Cómo están, compañeras? Buenos días. Bueno, previo al estado de emergencia, como ustedes ya lo describieron, había delincuencia, sicariato, había prostitución callejera, todo eso el día de hoy prácticamente ha sido erradicado en estas partes del distrito de Lince, exactamente entre las avenidas Arequipa, Petituares y zonas aledañas. Esta madrugada hemos realizado un recorrido bastante extenso y largo por distintas avenidas, no solamente Arequipa y Petituares, y son las imágenes que hemos captado y que seguramente ustedes están observando. Por ejemplo, en los negocios, específicamente en los locales nocturnos, estamos hablando de bares y discotecas, totalmente cerrados porque sabemos que no pueden funcionar en este estado de emergencia a partir de la medianoche, ya deben estar cerrados. Sin embargo, esta madrugada hemos encontrado también un casino que estaba funcionando pasado la medianoche. Los agentes policiales, militares, incluso un fiscal que estaba recorriendo la zona, pues ordenaron al propietario de este negocio y a los administradores que cierren el local porque no estaba permitido su funcionamiento por el estado de emergencia. Otros locales, como por ejemplo restaurantes, sí funcionaban con total normalidad, pero totalmente diferente a lo que era antes del estado de emergencia. Normalmente estos locales que estaban en la avenida Arequipa estaban abarrotados de muchas personas y el día de hoy hemos captado que prácticamente estaban vacíos. Habían algunas personas cenando, degustando de algunos picaditos. Abiertos estaban estos locales, pero totalmente diferente a lo que era antes del estado de emergencia. También hemos observado antes del estado de emergencia muchos vendedores de dulces, hamburguesas. También hemos encontrado a estos vendedores, pero lamentablemente sin clientes. Yulisa, vemos en tus imágenes que también se colocaron algunas rejas. ¿En qué zonas específicamente? ¿Qué vía es la que se estaba cerrando el pase a los vehículos? Por ejemplo, este cierre inicia en la avenida Arequipa, solamente en la avenida Arequipa, entre Tomás Guido y la avenida Canevaro. Estas calles están totalmente cerradas a partir de las 10 de la noche aproximadamente hasta las 4 y media. Por ejemplo, el día de hoy a las 4 y media retiraron todas las rejas los agentes municipales. Por lo tanto, por esa zona solamente se puede ir a pie. Ningún vehículo puede pasar. Diferente a lo que ocurre en la avenida Petito Ars, ¿no? Donde estaban estas mujeres, meretrices, que los vehículos el día de hoy sí pueden circular con total normalidad. En este caso, el cierre, como hemos visto, solamente es en la avenida Arequipa. Bien, estamos entonces viendo estas imágenes. Agradecerle a Yulisa Rivera por este recorrido. No son 60 días, segunda semana aún. Vamos a estar atentos con lo que ocurra en Lince. 6, ya con 16 de la mañana.